Como mover la rueda del molino, representan el movimiento constante de la vida. Todo lo que es importante en taoísmo como sistema binario, subir y bajar, marea llena y marea vacía, luna y sol, día y noche, invierno y verano, todos los sistemas que pueden ser interpretados analógicamente y metafóricamente como yin-yang. Pero, entonces, subir y bajar representa una vida normal con sus altos y bajos, con sus ciclos naturales. Pero, asegurar el pájaro representa el momento en que el ser humano aún tiene apegos, representa los apegos humanos. Con el pasar del tiempo, girar y subir, representa un ciclo de progreso, evolución y desarrollo. Llega, entonces, el momento en que el ser humano se desapega, sea lo que sea. La persona puede tener apegos a sentimientos, a animales, a plantas, a cosas materiales o no. Depende el apego de sus valores, pero tiene apegos. Libertad del pájaro representa desapegarse. Entonces, en este momento, dicen los chinos que tú te tornas un ser libre. Tú te liberas. En este momento, entonces, según ellos, hay la adquisición de un conocimiento infinito, de una sabiduría de iluminación. Pero, en este proceso, se pierde la conciencia del nombre, de la dirección y de la profesión. O sea, se anula el éxito. Tienes, de verdad, que volver a rescatar estas características humanas para no te confundir con el cosmos, para poder completar el ciclo enseñando, transmitiendo lo que has aprendido, para terminar este proceso. Y ahí sí, entrar en recolhimiento, creo que sea la palabra. Este es el mensaje. Voy a repetir rápidamente.